Música Primero responsables del orden engurtado son los comerciantes y ellos deben hacer cumplir las normas de bioseguridad, dice el alcalde Si no hay compromisos de los comerciantes y los ciudadanos el gobierno municipal cerrará el baldeario Hurtado nuevamente El 22 de octubre se realizará el simulacro nacional de evacuación que este año será de autoprotección Alcalde de Turumarí, Henry Chacón Amaya, quedó en libertad y retornará a su cargo Imputan cargos a exalcaldes de Gamarra Cesar, a uno de sus secretarios y a un contratista de su administración Y Henry tuvo un disparo a joven que intentó ayudar a su mamá en medio de un atraco en zona rural de Pelaya Pruebas a verón se serán gratis para 6.832 estudiantes en el Cesar Gestora social de Chiriguaná entregó sillas de ruedas Policía de infancia y adolescencia sigue adelantando acordadas de prevención en sectores de Valledupar Abiertas postulaciones para subsidios de viviendas de Confasesar Después de 4 meses, el vallenato Humberto Osorio Botello sigue arrojando positivo para COVID-19 Suscríbete a nuestro canal de YouTube Somos RTA Noticias La respuesta Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Hago el contacto de inmediato con Eduardo Retamoso Polo Quien está conectado con nosotros en esta pantalla de RTA Eduardo, buenas noches Buenas noches, Ubaldo, un saludo especial a usted y a todos nuestros televidentes De inmediato vamos con las informaciones La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a un exalcalde de Gamarra Cesar A uno de sus secretarios y también a un contratista de su administración Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de garantías A Gabriel Alberto Giraldo Escudero, exalcalde de Gamarra Cesar Al secretario de Planeación de su administración, Wilson Ruiz Tello Y al contratista, Carlos Alberto González A los tres, le formularon cargos por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales Y peculado por apropiación La investigación estableció que, al parecer, el exmandatario y su administración No observaron las normas vigentes de las obras de gran impacto Relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico En el trámite, celebración y liquidación del contrato Número 011 de 2013 Dispuesto para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales Que beneficiaría al casco urbano del municipio El impacto al medio ambiente se presentaría también por las aguas residuales Que llegan a las ciénagas y brazos del río Magdalena Afectando negativamente actividades de la comunidad La investigación establece un detrimento patrimonial De cerca de 800 millones de pesos El alcalde Melio Castro González Ha pronunciado sobre la queja presentada ayer por RTNoticias Frente al mal comportamiento de ciudadanos y comerciantes en el balneario Hurtado ha dicho que si no hay orden Se ordenará el cierre total de este balneario El alcalde Melio Castro González fue tajante al afirmar que si no existen compromisos serios De los comerciantes del río Guatapurí y de los ciudadanos que van al lugar Se procederá a cerrar el balneario Hurtado Hoy hemos hecho varias mesas de trabajo Y la invitación que le vamos a hacer A los comerciantes del río A los vendedores ambulantes A todos los que tienen una actividad económica Que también tienen que tener responsabilidad Y poder poner en orden esta situación que se está presentando En conversación telefónica con RTNoticias Castro González aseguró que los primeros responsables De garantizar el orden en el balneario Son los comerciantes que se lucran de la actividad en ese sector de la ciudad Y a las personas que van a gozarse del balneario También hay que ponerle unas reglas claras Y evitar la aglomeración Que es lo que nosotros venimos insistiendo Manifestó que realizarán esta semana Una reunión con los comerciantes de Hurtado Para definir las estrategias que se aplicarán Para evitar el cierre del balneario nuevamente Si esto no se cumple Pues nos tocará tomar medidas más extremas Como cerrar el río Y evitar que la gente vaya a disfrutar nuestro balneario Respecto del comportamiento de los ciudadanos Mayo Castro aseguró que fue una gran irresponsabilidad De quienes asistieron el fin de semana al río Sin guardar los protocolos de bioseguridad Por eso necesitamos el compromiso ciudadano Y aquí es responsabilidad de todos No solo puede ser que la gente entienda Que con medidas restrictivas o coercitivas Es la única forma de que funcionan las cosas El mandatario municipal considera que si No existe responsabilidad, prudencia y el respeto por las normas Y el distanciamiento social Se verán la obligación de tomar medidas más drásticas En los lugares públicos como el balneario Hurtado Hago conexión ahora con Andrea Valle Quien ya está en la pantalla de RTA Noticias Andrea, buenas noches, bienvenida Ubaldo, muchas gracias Un saludo muy especial para usted Y para nuestros televidentes a esta hora Le cuento que el alcalde de Curumaní Recuperó ayer al finalizar la tarde Su libertad saliendo de la cárcel judicial De Valledupar para reintegrarse a su cargo El juzgado segundo penal del circuito Con funciones de conocimiento de Valledupar Ordenó la libertad inmediata Del alcalde de Curumaní Cesar Henry Chacón Amaya La noche del lunes 19 de octubre En medio de un emotivo abrazo A las afueras de la cárcel judicial De la capital del Cesar Su esposa le dio la bienvenida a la libertad El mandatario estaba en prisión Desde el pasado 22 de septiembre Que fue detenido por el CTI de la fiscalía Como presunto autor intelectual Del homicidio de la ex concejala de Curumaní Ana Cristina López de Moreno Ocurrido el 26 de noviembre de 2003 Según las autoridades Lo asesinaron miembros del frente De resistencia motilona Del bloque norte de las AUC Que delinquían en los municipios De Chiriguaná, Curumaní y Pailitas Ahora Henry Chacón Amaya Regresará al cargo Luego de que el despacho judicial Le concediera a Beus Corpus En el marco del proceso Que adelanta la fiscalía 15 Especializada Momento de nuestro reportero Ciudadanos en RTA Noticias Nos hemos visto afectados Principalmente cuando fue En la plaza Alfonso López Demolida Duramos un año completo Con todas las calles cerradas Ahora vino la demolición De las calles Que están totalmente destruidas ¿Qué pasa? Dijeron que iban a ir Tumbando por cuadras Y de una vez Iban a ir sellando Nos engañaron ¿Qué pasó? Ya tenemos Ya dos años Perdido ¿Qué vamos a hacer Con el comercio de Valladopar? Alrededor de la plaza Alfonso López Ya hasta los turistas Se están quejando Dicen que Por ahí tuvieron conversaciones Llamadas Hicieron videollamadas Y dijeron que esto Está hecho una porquería ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué está pasando? Señor alcalde Acá Vamos a ponerle pila Esto Mire cómo se encuentran Las calles Totalmente destruidas Estamos descuidándolo todo La fiscalía Y las autoridades Del Cesar Adelantan una campaña En contra de la Vigiatto En el departamento Para garantizar La seguridad De los ganaderos La dirección seccional De fiscalías Del Cesar Adelantará Los días 20, 21 y 22 de octubre Del 2020 La campaña Denominada Todos contra la Vigiatto Una estrategia Para enfrentar Este delito Que afecta Tanto la seguridad De la región Como el patrimonio De los habitantes De la zona urbana Y rural del departamento La Fiscalía General De la Nación Dispondrá De servidores Para recaudar Información Que nos permita Establecer Los responsables Del delito De avigiatto En nuestro territorio Por medio de los cuales Estamos prestos A recepcionar Las denuncias Por esta dinámica Delictiva La estrategia Busca enfrentar El reto Priorizando Blancos Específicos De criminalidad Organizada A partir De la comprensión Del fenómeno Criminal En la región Y mediante El uso De metodologías De investigación En contexto Y análisis Asociativo De casos Que permiten Distinguir Entre los roles De las personas Que participen En toda la cadena De valor Del delito Desde quienes Se dedican Al carneo Y arreo Hasta el transporte Y el comercio Ilegal De carne En las cabeceras Municipales Con base En la información Que nos aporten En la campaña Emplearemos Unas técnicas Distintas De investigación En contexto Y asociativa Y comparativa De casos En ellas Invitaremos A la policía Nacional Al ejército Nacional A la gobernación A las alcaldías La fiscalía Seccional Cesar Convoca A la ciudadanía En general A quienes Tienen que ver Con el sector Ganadero Trabajadores Administradores De fincas Veterinarios Pero en especial A los pequeños Medianos Y grandes productores Y comercializadores De ganado Que se vean Afectados Por este delito Para que denuncien O suministren Información Con absoluta Reserva Sobre autores Y participantes Que hacen parte De esta cadena Delincuencial La Cámara de Comercio De Valledupar Realizará mañana 21 de octubre Desde las 9 de la mañana El conversatorio Virtual Expectativas Para los sectores Económicos Frente a la pandemia En el departamento Del Cesar Con la participación Del presidente Ejecutivo De la Cámara José Luis Uro Márquez Y otros invitados Especiales Usted puede conectarse Busque la información En las redes sociales De la Cámara de Comercio De Valledupar Una pausa Y enseguida Regresamos Con otras noticias No lleves el COVID A casa No lleves el COVID A casa Cuida a tu familia Pusa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos No visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos Cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice El gobierno del Cesar No lleves el COVID A casa Por tu salud Lo hacemos mejor Llegó nuestro Pueblo Vallenato Y cesarense En drogas la receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En drogas la receta Mi droguería De confianza Drogas la receta La que más barato Vende Compruébelo Somos una clínica De diagnóstico Especialista en imagen Hemos creado Nuestro nuevo servicio De domi-diagnóstico A través del cual Transladamos Los servicios De imágenes Al domicilio De nuestros pacientes También contamos Con traslado médico asistible Donde recogemos al paciente Desde la comodidad De su casa Y lo trasladamos Ida y vuelta Hasta nuestras instalaciones Para su diagnóstico Para más información Comunícate con nuestras líneas De servicio al cliente Radiología e imágenes Doctor Demetrio López Calidad, oportunidad Y certeza Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Pensando en la salud visual De la comunidad infantil De Valledupar Y del Cesar Invita a todos los niños De 5 a 12 años A una consulta De octometría Totalmente gratis La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Comprometida con la salud visual De los niños De Valledupar Y del Cesar Solicita tu cita Al call center 589-4044 La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Mantiene los más estrictos Protocolos de Bioseguridad Para la Prevención Del Contagio COVID-19 Por la Salud De la Comunidad Estas son las inversiones Que hemos concertado Con los padres de familia Con los rectores Con los estudiantes Y que estamos trabajando De la mano Es de la comunidad Muy feliz Porque en mi casa Solo tenemos Tenemos un teléfono Y somos tres hermanos Muy feliz Porque mando de esta tableta Y puedo hacer mis clases acá Les va a cambiar Su calidad de vida Porque al mejorar La calidad educativa Obviamente Mejora Cada estudiante Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Madi Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valle du Pari Supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias Estamos cumpliendo Celebramos la llegada De la personería De como un acuerdo Establecimos Lugar y hora De la visita Creemos Que estamos Para garantizar Los derechos humanos De cada uno De los trabajadores Venimos a ver Las condiciones En las que está Trabajando en Dupar Cómo está distribuido El tema De los protocolos De bioseguridad Nos pudimos Cerciorar Como está En las imágenes Que nosotros vimos Al ingreso La aplicación Total y completa De los protocolos De bioseguridad Que dicen las normas Para autorización Del ingreso Del personal Ve a tiempo Que el COVID No te detenga Soy sobreviviente De un cáncer De seno Y hoy quiero Invitarlos A sumarse A la prevención Del cáncer De seno Y llevar este mensaje Con amor A toda la ciudad Su salud Es la prioridad No la descuide Asista a sus exámenes Y controles Llame ya A la Liga Contra el Cáncer Seccional Cesar Y aparte Su cita Teléfonos 570-3200 571-3567 Celular 310-641-1437 Nubes de azúcar Una explosión De sabor Color Y diversión Disponibles En la ciudad De Valledupar Para más Información Comunícate al 310-523-2899 O al 301-247-7225 Pruebas Saber 11 Serán de manera Gratuita Para más De 6.000 Estudiantes En el departamento Del Cesar Con una inversión Que supera Los 230 millones El gobierno Departamental Del Cesar En articulación Con el Ministerio De Educación Asumió El 50% De los costos De las pruebas Saber 11 Calendario 2020 Para garantizar La gratuidad A 6.832 Estudiantes Matriculados En las instituciones Oficiales De los 24 Municipios No certificados En el departamento Igualmente Se benefician 1.167 Alumnos De la jornada Nocturna O fin de semana Con el 100% Del costo Contribuyendo Al beneficio De la calidad Educativa El apoyo Del gobierno Departamental A través De la Secretaría De Educación Ha sido fundamental Con la gestión De recursos Importantes Para ayudar A los estudiantes Favoreciendo A que un mayor Número Presente En la prueba Y tengan mayores Oportunidades De acceder A la educación Superior Contribuyendo Además A medir La calidad De la educación En el territorio Cesarense Este año Las pruebas Se realizarán Los días 7 y 8 De noviembre De acuerdo Con el cronograma Publicado Por el IFES Y se llevarán A cabo De manera Presencial Cabe destacar Que este domingo 18 de octubre Se llevó a cabo En el país Las pruebas Saber 11 Calendario B Presaber Y validación Del bachillerato Académico Jornada Que se cumplió Con total normalidad En el departamento Del Cesar Donde fueron citados 2.256 estudiantes En el municipio De Pelaya Se reporta Una persona herida Aquí está La ampliación De esta información Al mediodía Del lunes 19 de octubre En San Bernardo Corregimiento De Pelaya Cesar Se presentó Un intento De atraco Donde un joven De 24 años Resultó Con una herida Ocasionada Con arma de fuego Los hechos Se registraron En un efecti De la población Cuenta el propietario Del local Que dos sujetos Llegaron a su vivienda Donde está ubicado El punto de giros Y pagos Amenazaron Con arma de fuego A su compañera Sentimental Y la golpearon Para que entregara El dinero En ese momento Su hijo Reaccionó Y fue atacado Por los hombres armados Rafael Trujillo Reino De 24 años Fue trasladado Hasta el hospital De Pelaya Y su estado De salud Es estable Las autoridades Realizan las investigaciones Para dar con los responsables Desde intento De atraco Que dejó Dos personas heridas Una mujer Con golpes leves Y un joven Baleado La primera gestora Social De Chiriguaná Ana María Galeano Entregó Una silla de ruedas A una niña En esa población Como parte De su compromiso De ayudar A quienes más Lo necesitan La gestora Social Ana María Galeano Hizo entrega De tres sillas De ruedas A una adulta Mayor Y dos jóvenes Con condición De discapacidad Del municipio De chiriguaná De chiriguaná La gestora La gestora social Se dirigió A cada uno De los hogares Para realizar La respectiva Entrega De las sillas De ruedas Las beneficiadas En esta oportunidad Fueron La señora Catalina En la vereda Arenas Blancas Emily En rincón hondo Y Daniela En chiriguaná Quienes recibieron Con gran alegría Esta donación Que mejorará Su calidad De vida Según Indicó La administración Para la gestora social Es de gran satisfacción Seguir contribuyendo A dibujar Una sonrisa A quienes lo necesitan Luífer Cuello Realizará El próximo 24 de octubre Sábado Un concierto Denominado Luífer Cuello La nueva ola virtual Con la participación De varios acordeneros RTA Noticias Es uno de los patrocinadores Después de varios años De éxitos musicales Y de nuevas experiencias Luífer Cuello Reunirá Este sábado 24 de octubre A sus acordeoneros Para interpretar Los éxitos Que hicieron grande La nueva ola Y vas a besar El suelo Por Dios te lo juro Concierto virtual Denominado La nueva ola digital Que marcará El reencuentro De Luífer Cuello Y Manuel Julián Acompañado Con los acordeoneros Saúl Alemán Y Antonio Andrade Donde el artista Vallenato Interpretará Todo el repertorio De su carrera musical De más de 18 años Donde se destacan Las canciones No aguanta Pin pon pan Tu indiferencia E interpretará Sus éxitos más recientes Como bandido Te amo tanto Volvamos Te falta viaje Tú me enloqueces Entre otros Vendrás a pedirme Perdón Y no dudo Que me indigará Por un beso Mis labios Adicionalmente Habrá un remate Parrandero Denominado Pa beber Y rematar Donde Luífer Cuello Interpretará Música Vallenata Tradicional Clásica De los maestros Iván Villazón Diomedes Díaz Lo Zuleta Fabián Corrales Con las cuales El artista Vallenato Aprendió a cantar En su tierra natal Valledupar No te pierdas Esta parranda Vallenata Que se realizará Desde la ciudad De Bucaramanga Con el apoyo De SDL Producciones Y les quiero invitar A todos Sus seguidores Para que me acompañen Este sábado 24 de octubre A nuestro concierto Virtual La nueva ola digital Donde estaremos Acompañados De Manuel Julián Saúl Lalleman Antonio Andrade Nandy Mejía Invitado Sorpresa Y vamos a tener Una parranda Vallenata Maravillosa No solamente Con las canciones De la nueva ola Sino con canciones Clásicas De nuestra música En el red de noticias Una pausa de comerciales Ya retornamos Con más información Y tú Ya sabes Que es lo mejor De estudiar En este con Que aprendo En tiempo real A través de secciones En vivos Y ejercicios prácticos Que los docentes Me brindan Acompañamiento Permanente Y bienestar social Además Contamos con una Plataforma interactiva Para el aprendizaje En casa En este con Participamos en seminarios Y cursos complementarios Sin pagar más Aprende Porque el futuro No se detiene Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo Vallenato Y Cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería De confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Me pongo al día Con Corpo Cesar Por la resiliencia Ecológica Del Cesar Paga tus obligaciones Con beneficios históricos Para que juntos Construyamos Proyectos que permitan Mejorar la calidad Ambiental En el departamento Aprovecha esta jornada Única En la que obtendrás Descuentos Del 80% De los intereses Hasta el 30 de noviembre Solicita tu estado De cuenta A través de nuestra página Web www.corpocesar.gov.co Paga tiempo Disfruta de los descuentos Y contribuye Con el ambiente ¿Estás embarazada? En el Hospital Eduardo Redondo Daza Te orientamos Comunícate a nuestra línea Amiga 308-86-1400 O escríbenos al correo EstoyEmbarazada Arroba EADS Trabajamos por garantizar Tus derechos sexuales Y reproductivos Hospital Eduardo Redondo Daza Estamos poniendo orden Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Camelias El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De Constructora Carbajal y Soto Todas las delicias del Guineo Verde Las tiene Guineo Fex Pide el tuyo como quieras Llama ahora Y prueba uno Guineo Fex Una deliciosa experiencia cada día Guineo Fex Los originales Llegó nuestro Supergiro ganador recargado Con Supergiros Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Si 5 millones de pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros por Supergiros Pregunta a tu asesora Por el nuevo Supergiro ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado y vigilado Aplican condiciones y restricciones Olímpica Estéreo La emisora más escuchada de Colombia La Policía de Infancia y Adolescencia sigue realizando jornadas de prevención en distintos puntos de la capital del Departamento del Cesar El Departamento de Policía Cesar por medio del Grupo de Infancia y Adolescencia en desarrollo del programa Abre Tus Ojos Inició actividades en diferentes puntos de la ciudad de Valledupar Estas actividades van dirigidas a los niños, niñas, jóvenes y adultos Con el fin de ocupar su espacio libre en jornadas de fortalecimiento de valores y principios que contribuyan al sano crecimiento de la niñez De igual manera, se concientiza a los padres de familia acerca de los cuidados y las recomendaciones de seguridad que deben tener con los niños Recalcando su cuidado y atención integral Además de estar pendientes de su entorno y fortaleciendo la comunicación con sus hijos Con el objetivo de evitar que se expongan ante cualquier peligro Un caso bastante raro el que se está dando con Humberto Osorio Botello El jugador vallenato que milita en el fútbol de Bolivia con el Jorge Wisterman Y que estaba presto para disputar el compromiso de esta noche ante Colo Colo por la Copa Libertadores Pues bien, ha dado positivo nuevamente en una prueba PCR para COVID-19 Hay que manifestar que en el mes de julio dio positivo y de ahí en adelante Ha dado una sola vez negativo que fue cuando viajó de Colombia hacia Bolivia Y después ha dado alrededor de 10 veces positivo para COVID-19 Después de cuatro meses Humberto Osorio Botello sigue siendo positivo para COVID-19 A múltiples pruebas PCR ha sido sometido el futbolista vallenato Desde el pasado mes de julio cuando se le realizó la primera prueba antes de regresar a Bolivia Para viajar a Cochabamba a unirse con su equipo Jorge Wisterman El delantero le realizaron cuatro pruebas hasta que dio negativo Al llegar al club guardó la cuarentena exigida Posteriormente retornó a los entrenamientos pero en varias pruebas que le han realizado ha dado positivo No obstante, el médico del club boliviano, Álex Altezana Indicó que Humberto Osorio y otro jugador más que dieron positivo en la última muestra Ya se recuperaron del virus El atacante vallenato que suma 103 goles como jugador profesional Aún no logra anotar con el equipo al cual llegó a inicios de año como uno de sus refuerzos Jugó 30 minutos en febrero ante Peñarol por Copa Osorio Botello se perderá el duelo de esta noche por la Copa Libertadores ante Colo Colo de Chile Que marcará el final de la fase de grupos Y donde Wisterman debe obtener una victoria para seguir avanzando en el certamen continental Supergiros Apuestas Unidas del Cesar entregó premios a sus mejores vendedores En una ceremonia realizada en un hotel de la ciudad Información comercial en RTA Noticias La empresa Supergiros Apuestas Unidas realizó una jordada de premiación para su fuerza de ventas Destacando la labor que desarrollan en el cumplimiento de los objetivos comerciales de la compañía Esto es Supergiros, pensando en su gente Pensando en todas esas personitas que día a día nos están apoyando en todas estas actividades que hacemos nosotros por la sociedad vallenata Pero cuando uno ve estas cosas, esto le alegra el corazón a uno Realmente esta es la satisfacción que a nosotros nos entrega esta linda empresa Y por eso hacemos todos los días las cosas con amor Esto se contagia y también es lagrima a mis ojos de alegría y de felicidad Cuando vemos una persona nuestra, un trabajador nuestro Con esa alegría por haberse ganado un premio La premiación a los mejores vendedores se realizó en el hotel El Bosque de Valladupar Se entregaron 35 bonos de 30 mil pesos cada uno A los que ocuparon el tercer puesto en todo el Cesar El ganador de este premio es Luis Antonio Elzuaga El segundo lugar se fue para un puesto de ventas de Supergiros en la zona rural de la Jagua de Ibirico Cesar En la victoria, recibiendo José Antonio Rincón, una lavadora automática Contento con Supergiros porque hace una empresa que nos ha ayudado mucho Una empresa comprometida con nosotros los vendedores Y que realmente quiero crecer O sea, mi empeño ha sido ese siempre, crecer junto a la empresa Y el premio al primer lugar consistente en una motocicleta Fue para una mujer cuyo puesto de ventas está en el sur de Valladupar, en Varegua Ella, Sol Milena Piña, al escuchar su nombre se fue en llanto ¡Gracias señores! ¡Gracias señores! ¡Felicitaciones! Se puede y pues yo sé que nos toca muy duro, pero nos toca seguir y para poder pues, mire, lograrlo Supergiros Apuestas Unidas del Cesar realizará un nuevo sorteo para premiar a sus mejores vendedores en todo el departamento del Cesar Nuevamente entregará una motocicleta, bonos en dinero, licuadoras y un televisor de 50 pulgadas Terminamos esta emisión de RTA Noticias Con gusto volveremos mañana con todas las informaciones, todas las noticias, las entrevistas y más Somos RTA Noticias, la respuesta Muy buenas noches ¡Gracias!